El Festival de Teatro Buga en Escena llega este mes en el marco de los 454 años de la Ciudad Señora. Del 18 al 23 de marzo, Buga contará con una programación llena de talleres, presentaciones e invitados locales y nacionales que los amantes de las artes escénicas no se podrán perder, organizado por el grupo de teatro Dodo de Buga. Por segunda vez llega a Buga el Festival Nacional de Teatro Buga en Escena, un evento que ofrece una programación enriquecida para todas las edades que aprecian y gustan de las artes escénicas. Hace desde el año anterior que nos arriesgamos un poco como a tener un festival de teatro en Buga, que era como muy necesario para la ciudad. Y este año estamos celebrando la segunda versión donde traemos muchas sorpresas, muchas agrupaciones a nivel nacional. Nosotros como agrupación Dodo, como nos conocen Dodo Teatro, somos una corporación y pues estamos digamos como organizando, somos los encargados de toda esta gestión, pero tenemos digamos como entidades que nos apoyan como la Administración Municipal, la Alcaldía de Guadalajara de Buga, tenemos también la Secretaría de Cultura, CONFANDI y otras entidades que digamos que son ellos quienes hacen posible que esto se realice. Buga en Escena tendrá diferentes escenarios, lo que permitirá que la ciudadanía tenga la oportunidad de apreciar y de participar de las diferentes obras de teatro, talleres y conversatorios en torno a este arte de la representación, una de las más antiguas artes conocidas por la humanidad. El evento además contará con invitados de Bogotá, Manizales, Buenaventura, Cali, Tuluá, Armenia y por supuesto representación de la Ciudad Señora. Nosotros el 18 de marzo vamos a tener la gran apertura, donde vamos a presentar una obra Dodo, estrena nuevamente la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, una comedia, con eso vamos a dar apertura, pero durante toda la semana vamos a tener obras teatrales en el Teatro Municipal todas las noches, a las 7.30 de la noche en el Teatro Municipal y en el día tenemos una programación diferente, entre talleres, conversatorios, también vamos a tener digamos como funciones descentralizadas en la Universidad del Valle, en el Colegio Académico, también en el propio teatro en el día y el sábado tenemos un gran cierre con una obra maravillosa que espero no se pierdan. Quienes quieran ser espectadores de las diferentes obras que se realizarán en el Teatro Municipal en el marco del segundo Festival Nacional de Teatro Puga en Escena, deberán solicitar sus boletas. También para participar de los diferentes talleres se invita a la comunidad a inscribirse a través de los formularios en las redes del festival. Nosotros tenemos unos lugares en específico que es la Secretaría de Cultura ubicada en la Biblioteca Carlos H. Morales, justo ahí al lado de la Iglesia del Divino Niño, también tenemos en Coficó, ubicado en La Manigua, y nuestra sede, nuestra sede que está ubicada en Alto de Guadalajara, en la carrera cuarta B Este, número 6 a 16, ahí nos pueden encontrar de lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche, en adelante por ahí hasta las 11 y los sábados en la mañana, desde 9 de la mañana a mediodía más o menos. Y pues tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales para que estén ahí inscribiéndose de una en el formulario. Y nos pueden encontrar como arroba grupo do teatro o también pueden ingresar en la página web que es www.buganescena.com porque este año, pues, Buga en Escena, el festival tiene página web. Durante seis días, Buga se convertirá en el epicentro de la actividad teatral, brindando a los amantes de las artes escénicas la oportunidad de disfrutar de una oferta cultural diversa y enriquecedora. El Festival Buga en Escena se propone no solo a entretener y emocionar al público, sino también promover el talento local y nacional en el ámbito teatral, generando un espacio de encuentro y aprendizaje para actores, directores y espectadores por igual. Buga fue cuna teatral, en Buga hubo mucho teatro, pero de cierta manera como que, no sé, como que la vaina se apagó un poco y hemos tratado como de generar ese ambiente teatral, de volver a construir ese público teatral y hoy por hoy Buga tiene muchas personas que les gusta el teatro, muchos, digamos, nosotros tenemos muchos seguidores que les gusta el teatro y bueno, a nuestras funciones vienen muchas personas. Lo bueno y quiero recordar que todas estas actividades son totalmente gratuitas, totalmente gratuitas. Buga en Escena se presenta como una ventana abierta a la creatividad, la imaginación y la reflexión, invitando a todos a sumergirse en el fascinante mundo del teatro y a disfrutar de espectáculos que despertarán emociones y provocarán reflexiones.